¡Eh! ¡Si hay uno! Un boss ¡Vámonos de aquí! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Hostia la que tenia este! ¡Ah no! ¡Es que me había aparecido con la legendaria! ¡Con la luz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay una grieta por aquí ¿Dónde es? Vamos que fue aquí donde los mataron Creo que era abajo, ¿no? Una puerta de esa me parece que era Para los minis ¿O no? ¡Ah! ¡Pues no! ¡Pues no! Había una grieta pero no se han echado Bueno, da igual ¿Dónde quieres ir? No me da igual No me apetezca No me apetezca Hay gente por aquí En plan el contrato que tenemos que matar Hay uno aquí nadando ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¿Cincuenta? ¡Cien! Había uno nadando Creo que... Creo que es uno Estaba aquí Creo que va vacilando a uno Lo veo Lo veo Que a ver, sale OT Bueno... ¿En cuenta? ¿Muerto? No sé si era un bot Pero estaba bailando Estaba bailando por la cara aquí solo Este era el contrato No tenía nada Ah, sería un bot Pero vamos, no... Ni sabía que los bots bailaban Aaaaay... Cuidado la... Con mi colecta Y la... La mierda esta del... Del loot Ya abrimos Ok Vente rapidito y... Y ese looteamos esto Intento, wey Para cogerlo dorado Mierda... No me voy a llegar No, llego, llego, llego Vale... Armas legendarias van a salir ahora Yo voy a ir por filo Eh, hurto exótico Ha vuelto esto Hostia, el arco Por si lo quiere No, no... El arco explosivo Yo es que llevo la cuchilla Que decepción Me salen las copetas gratis Vale... Es que yo creo que estas... Las máquinas estas te sueltan los sorbetes Según el modo que juegues Si juegas en solitario te sale uno Si vas en duo Te salen dos En tríos tres Y en escuadrón en tres salen cuatro Las nerfea muchísimo Que antes salían un montón Oh... Por ahí ha salido... Necesito la escopeta Me ha llegado lo de la... La delta Mira, por aquí hay... Escopeta, pillala Y hay otra para ti Porque han salido dos, claro Toma, copiate uno Ejue... ¡Ay, gracias, boltero! Hostia... Pues pudo hacer mini, ¿no? En disparos ¿Eh? Sí Nada, nada Estoy Está... Aquí hay gente liada con los voos El que tiene piña Puccionado, me caigo por la cupecara Me coge la... Un momento, la... Me echo un momento la... La niebla Que he soltar por aquí ¡No! He saltado porque me ponía lo de la ala delta Hay niebla aquí, eh Niebla que es, tío La spray verde Esta te lo he dotado como lo vamos a dejar aquí Mira, ven, 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 gente, 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 gente 26, 26 Había uno volando antes Vale 50, 100 Oh, me revienta el cabrón Viene uno por detrás, eh Vienen dos también Hay que tener cuidado con los al lado, eh Sí Vamos por ello, tío Yo lo he escuchado por la derecha, pero Creo que se han subido Está la islita aquí al lado Al lado tú sabes Qué coraje, eh Que estaba antes pensando que tenía lo de la ala delta Ah, este lo has contratado tú, ¿no? Que alguien me estaba echando refrescones Este NPC es buenísimo el que has cogido, eh Este NPC es el que tiene refrescones Viene uno, eh Miren por detrás Están volando Yo, yo estoy con tanta vegetación No veo una puta mierda Ya veo yo Y la gente está escondo He visto caer por aquí He visto caer por ahí al cabrón Viene Viene con la mierda esta Lo veo Se ha ido Se ha ido, se ha ido Creo que está solo, eh Este tiene una mejora de vuelo Viene otro No, no está solo Ah, lo veo Está aquí Se ha metido aquí Ha reiniciado por aquí Vamos por este que está solo ahora Sí Yo te sigo ¿Qué me ha salido, yo? Pues ve que esté por aquí, ¿vale? Sí, sí, vamos He visto levantar la... Otra vez, yo Esta gente ¿Por qué huela tanto, yo? No es la mejora esta De... ¿Estás levantando tú, no? Yo creo que es la mejora de... A la Delta Extra Sí ¿Eso qué es, tío? Eso es que tú te... Te vas por las lianas estas Por las tirolinas Saltas y puedes abrirlas Vale, yo es que antes Me he tirado al vacío Pensando, ¿sabes? Sí Porque viene la... ¿Cómo que avanza ahora? La isla, no sé yo si está... Tampoco es... Cosas rápidas Vamos a avanzar A ver si la isla está libre Es que tenemos dos por aquí Que ven a tú Que nos van a pillar Ellos a nosotros antes ¿El tiranosaurio este es bueno o...? Este es si te monta Los dos más Ah, ¿eso? Nada, nada Que como se va a ir poniendo... Hay uno nadando ¡Míralo! Lo tienes muerto, ¿eh? Ten cuidado Me ha reventado Te voy a matar sorbete Toma, toma Vale, fuera Ten cuidado con el otro Vale, lo he echado detrás suya Es un... Es un... Este Un flash Está muerto casi Está prácticamente muerto Lo veo Me ha ido al agua Lo veo, lo veo, lo veo Muerto, perro, venga Vámonos Estas eran las ratas que van detrás de esto ¡Cuidado! Me disparan Vamos a la casa, vamos a la casa, vamos a la casa Sí, 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 sí Tengo tres potis Tres de estos grandes Vale, vale Este nos cura ahora ¡Ay! Vale, déjalo, déjalo Nos cura, nos cura Sí, sí, sí Van a avanzar Es que hay NPCs que curan Rompe la floresta Esta flor Ochoa, esta flor Perdón, es que me estoy picando ¡Ay! Ahora ¿Qué? La floresta, rápida ¿Esto? Esto Para ponerte ya a tope de escudos Vale Nada, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A ver si podemos Pillar una grieta de la isla y... Y nos vamos a la zona Z aquí, eh Vámonos, tío Vale Vale Grita Hostia, que buena hermana Esto no está levantado, tío, que me da suerte Si no nos va a tiempo, eh Y el NPC es que no nos interesa que muera Ya Y te cuesta un secretito Odio la nieve Yo también Hay gente por todos lados ahora ¡Ey! Hostia, hey Vamos para arriba Cuidadito a ti Aquí... Aquí estamos en la altura para nosotros ¡Cuidado! Me disparan El árbol este ¡Ah, lo veo! ¡Vuelta! Venga, venga, ¿cómo coge la gata? Yo ya no lo veo Se ha metido aquí detrás Se ha metido aquí detrás Detrás del iglú este ¿Cuál es el plan? Cuidado con este Viene uno, eh Pues... Habrá que irse para zona Porque la rata esa está esperando Que nosotros no... No sumemos para que no la lleguen Otro que está volando Va para abajo Vámonos para aquí Vale Vale Cuidado Esa es el NPC que creo que está disparando el dinosaurio Vale Estoy en la casa contigo Aquí podemos sumarnos para la ventana de vez en cuando Tengo un contrato por aquí Vale Vale, 12-7 Aquí hay para subir La verdad es que el sitio está la boca madre Lo que no me gusta es que no te tapa entero Hay ventanas para que te pueden colar las balas Pero bueno Mejor esto que está... A aire libre A aire libre Vale, aquí podemos mover su mano Que está atento también a la gente Esta zona está conquistada Vale, 10-6 Los disparos Los disparos vienen de donde está el contrato El NPC este gana partida, te lo digo yo Viene uno volando Está arriba Tienen que venir de aquí Tienen que venir de aquí detrás Vamos a ver dónde cierra esto Vamos a ver dónde cierra esto Buah, nos tenemos que ir Ostia Esto me voy a tomar por el culo Vale Vale Eh, pasos 165 Un bot Afuera Vámonos Easy Todo el mundo está ahí detrás 5-3 Uno solo y... Y un dúo con nosotros Vamos a intentar... El dúo Por si vemos a los dos Esa gente están detrás Vamos a intentar coger sitio Y ya solamente tendremos que esperarlo Escuchame, 3 potis Un sorbete Por si te hace falta aire Yo voy bien de curación Yo llevo 6 mini Y los... Y los... Y los... Vale Vamos subiendo a la parte esta Vale Vale Aquí estamos bien Ahí hay un... Tenemos un cañón... Un camionito de... De sorbete por si nos hace falta Guapetón Yo aquí... ¿Cómo subo? Por ahí... A ver si... Te puedo decir Eh, aquí disparo A ver Pues espérame que estoy... Me cago Puedes subir por aquí Vale, dos pa' dos Joder... Vale, lo veo 50 50, 100 Vale A ver, cabezón A ver... Voy a romper el camion este un momento Va a estar en tormenta Ostia... Tiene dispara... Voy pa' ti, voy pa' ti Vámonos pa' zona Vámonos pa' zona, vámonos pa' zona Vámonos... Vámonos... ¿Te has matado o no? No... Los ha matado la tormenta Jaja... Pero es lo mismo Jajaja... Bien, bien ¡Bien, Peri! Tiene... 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 Tiene...